Son ídolos, marcaron una época, construyeron un camino, se transformaron en leyendas. Bienvenidos a historias del fútbol argentino. Capítulo 27 Hermindo Onega Nació el 4 de abril de 1931. Se desempeñaba como delantero. Destacaba por su inteligencia, capacidad goleadora, técnica, habilidad y precisión. Debutó en River el 15 de diciembre de 1957, en la derrota 5 a 1 contra San Lorenzo. En el millonario, Ronco jugó, desde 1957 a 1968. Títulos Primera división, 1957 Totales 222 partidos, 98 goles Otros clubes Peñarol, Vélez y Deportes La Serena Selección Argentina Jugó, desde 1960 a 1967. Títulos Panamericano, 1960 Copa de las Naciones, 1964 Totales 30 partidos, 11 goles Disputó el Mundial de 1966 4 partidos, 1 gol Final Historias del fútbol argentino Hermindo Onega restraint Primera Tomba de las Naciones,ismus HS Romeno B